¿Qué tal amigo? Muy buenos días. En estos momentos nos encontramos con el líder etnocacerista Antauro Humal y vamos a conversar con él para conocer mayores detalles también de su visita a nuestra ciudad. Ahí hemos acudido porque en el norte del Perú queremos iniciar la expansión del nacionalismo desde la sede de la dignidad nacional que es Talara, donde el 9 de octubre de hace casi medio siglo el general Juan Velasco Alvarado recuperó de las empresas extranjeras los yacimientos petroleros para el Perú. Y para nosotros nos parece muy pertinente reiniciar un discurso nacionalista en nuestro país, principalmente en el norte. Están privatizando todas las empresas nacionales creadas por Velasco. Lo único que quedó fue Petro Perú y Cedapal y quieren privatizar eso y quieren destrozar la refinería de Talara. Y nosotros como etnocaceristas no lo vamos a permitir y por eso hemos ido hasta allá a fundar una base en Talara. Y ahora estamos de retorno por Trujillo, donde ya tenemos también una base con el compatriota Giovanni, que está a mi izquierda, y el compatriota Roland. Ex-soldados, que me acompañaron también en Andahuaylas. Entonces, estamos, repito, expandiendo el nacionalismo en el norte porque no lo pudimos hacer. Caímos presos por Andahuaylas y solo lo hicimos en el sur. Ahora que hemos recuperado la libertad, entramos al norte. Es por eso que estoy acá. ¿Hay respaldo de la gente del norte entonces? Totalmente. Es que también hay que entender que los dos grandes presidentes nacionalistas que estuvo el Perú en el siglo XX son del norte. Específicamente de Piura. Uno era el general Velasco y el otro Sánchez Cerro. Entonces, en el norte hay bastante potencial nacionalista. En Trujillo también, claro que sí. ¿Continúa con sus esperaciones de llegar a la presidencia? Claro. Hay candidaturas de derecha corruptas. Todos los partidos representados en el Congreso van a presentar candidatos corruptos como ellos. Y también hay partidos de izquierda que están representados en el Congreso. En estos 130 mamíferos impresentables del Congreso, hay partidos de izquierda que también se van a presentar. Todos podridos, putrefactos. Nosotros los nacionalistas no estamos representados en el Congreso. Jamás hemos estado representados en el Congreso. Salimos de las cárceles y nos vamos a presentar, por supuesto, reivindicando el nacionalismo ante tanta putrefacción, tanta corrupción. Claro que sí. De llegar a la presidencia, ¿y cómo evaluaría, cómo solucionaría el tema de los extranjeros, que lamentablemente se están apoderando en nuestro país? Ah, los extranjeros, primero, nosotros vamos a tener una posición clara con los extranjeros. Y eso está en nuestro decálogo. Está para nosotros prohibido que un extranjero trabaje en el Perú. Solamente que hagan turismo y coman ricos nuestros restaurantes, que gasten su plata. Pero no nos pueden quitar trabajo a nosotros. Entonces nuestro decálogo es que no puede haber un extranjero en el Perú en tanto haya un solo peruano desocupado. Es decir, los venezolanos, los colombianos que nos paran asaltando, envileciendo, prostituyendo y asesinando, tienen que ser concentrados en un campo de refugiados igual que en Siria. Porque si no, ese mismo día estamos recuperando un millón de puestos de trabajo. Entonces eso va a minar la inseguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque el ocio es madre de todos los vicios y el desempleo es padre de todos los delitos. Y nuestro pueblo ha sido empujado al desempleo por tantos presidelincuentes de derecha e izquierda que están persos. Se ha convocado para una marcha contra el gobierno de turno para el día 12 de octubre. ¿Cuál es su expectativa? Mañana 12 de octubre. ¿Quién ha convocado? Yo estoy de gira. Diferentes gremios. Pero no hay nombres y apellidos. ¿Qué gremios? Específicamente gremios del sur, como en las ciudades de Arequipa, Puno. Mira, yo creo que no sé cuántas marchas ya hay. Yo correspeto mucho las movilizaciones que hubo en el sur. Durante la... Protestando por la caída de Castillo. Pero otra cosa son las marchas de Lima, que son chistosas. Rosa María Palacio, los grupos de homosexuales, los politos rosados, los lobitos blancos. Eso para nosotros es una burla, prácticamente es un corzo. Son marchas domesticadas del sistema. Entonces, eso nosotros, obviamente, que hacemos rebelión, que hemos estado en Locuma, en Aguay, hemos estado presos, no lo entendemos bien. No vemos cuál es el objeto. Es pura chistosada. Otra cosa muy diferente es las movilizaciones heroicas del sur. En eso sí nosotros estamos, y estamos siempre. Por otro lado, también se ha cuestionado, se ha criticado el viaje que tenía la señora Dina Poluarte al Vaticano, Italia. ¿Cuál es su opinión respecto a ello, señora D. Taurón? Mire, tenemos puro mamarracho de presidentes del 5 de abril del 92. No sé quién es mamarracho, quién es más tarado, más imbécil, más traidor o más corrupto. Si Boluarte o Kuczynski, si García o Cosito. Entonces, todo es una competencia de quién es más imbécil y más corrupto en el Perú. Puro payaso presidente, de derecha y de izquierda, de derecha y de izquierda. Desde Velázquez no hemos tenido ni un presidente digno en el Perú. Todos están poblando las cárceles o van a ir a las cárceles. Y cuando estemos nosotros, si el pueblo peruano nos honra, cuando nos honra la confianza y dirigir sus destinos, vamos a fusilar a los delincuentes, porque la corrupción no se quita, solamente se puede quitar así. Vamos a bucalizar al país, pero principalmente desde arriba. Principalmente desde arriba hay que bucalizar, hay que fusilar a los presidentes para que el Perú despierte y deje de estar un país corrupto, campeón mundial en corrupción. Y también hay que bucalizar desde abajo. ¿Cómo? Prohibiendo que los venezolanos trabajen o quiten chamba y expulsándolos a su país. O concentrarlos en un campo de refugiados. Solamente peruanos para trabajo. Darle trabajo a un extranjero en un país donde cunde la desocupación, para nosotros es traición a la patria. En ese fusilamiento o sentencia que usted habla, también entraría el señor, bueno, un mal a su hermano. Me han dicho, esta pregunta desde que he salido a la cárcel me han hecho dos millones de veces. La respondo por dos millones de veces. Claro que sí. Gracias. Bien, amigos, bueno, esta es la información que tenemos ya a estas horas de la mañana. Ha sido atajante, ¿no? El líder etnocacerista con respecto al tema de los extranjeros. Uno de los extranjeros que cometen diversos delitos. Lamentablemente realizan acciones, ¿no? Que dejan mucho que desear de su estadía en nuestro país. Bien, amigos, con esta y más información volveremos a conectarnos en cualquier momento, ¿no? El líder etnocacerista ha hecho una entrevista súper corta, en realidad, porque su estadía es súper breve. También en nuestra ciudad ha llegado también con algunos vehículos, ¿no? De su partido también. Y hemos tratado también de conversar con él sobre esta coyuntura política y este problema bastante fuerte que es el tema de la delincuencia. Y como los extranjeros no se han apropiado, se han ido apropiando, se han ido ganando terreno en lo que respecta a la inseguridad ciudadana. Bien, amigos, con esta y más información volveremos a conectarnos en cualquier momento. Bien, amigos, con esta y más información.